ochenta y ocho punto nueve noticias, información que sirve, soy Carlos Muñoz el chiquen y estamos contentos y felices en esta noche de martes, ya lo escucharon amigos, aquí está Héctor Martínez, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte y recibirte aquí. Gracias por recibirme, no, gracias por la invitación y muy contento de estar de estar aquí contigo, la verdad. Oye, lo decían en la presentación que la gente, bueno, te tiene claramente ubicado, pues, por todas las participaciones que has tenido, públicas, ¿No? Como director de la academia, como juez, como jurado de varios concursos. Ajá. Y la realidad es que a lo mejor poca gente conoce esta otra faceta que es donde realmente te has desarrollado, pues, prácticamente toda tu vida, ¿No? Que es en la cuestión de la producción, en la en la cuestión de la, pues, de cazar talentos, de encontrarlos, de descubrirlos, de desarrollarlos y de producir espectáculos. Sí, tienes razón, eso es lo más popular, ¿No? Lo más expuesto que he estado en televisión, pero han sido proyectos también que, que, que tenían una validez, ¿Sabes? Porque el momento histórico en el que hicimos el proyecto de la academia, pues, era otro. Claro. Era un marco histórico muy fuerte donde la televisión estaba llena de íconos, de estereotipos, de mujeres con silicones. Sí. Cuando llegamos a ese proyecto, dijimos, vamos a hacer un proyecto real, de talento real, y nos dieron la libertad a Ricardo Cueto, George Aresu, y a mí, de desarrollar un casting realmente original. Y sacamos estereotipos del pueblo realmente, de gente que, como la gente que nos rodea en todas partes. O sea, la magnitud que alcanzó el proyecto, ¿Fue así como tú lo soñaste? Mira, yo tengo una frase que es, por el tamaño de tus, de tus acciones, ¿No? Es la recompensa. El, el punto de, de TV Azteca en esos momentos históricos, los ejecutivos que la manejaban en ese momento es, yo creo en el proyecto, ahí está el dinero, vuela de la cabeza, ¿No? ¿No? Y tuvimos una gran ventaja, y lo tengo que decir públicamente. Ajá. Eh, no sé si la compañía creía tanto en el proyecto, que fue por eso que nos dejaron hacerlo libremente. Claro. Y eso fue un triunfo fantástico para Giorgio, para, bueno, mucha gente, para Eva, para Ricardo Cueto, para un servidor, de desarrollar realmente un proyecto de cero, y un proyecto con toda la libertad creativa y de locos para poder desarrollar esto. logramos trascender, y más allá de lo que tú acabas de decir, que es, oye, este, este fenómeno, ¿Dónde salió? Es porque le dimos a la gente un reflejo exacto de la aquí y la ahora de lo que pasaba en México. O sea, tú, desde muy chavito, tuviste muy claro hacia dónde ibas, y eso no es fácil. Sí, ¿No? Y se remonta más atrás. Mi padre, eh, manejaba muchos artistas en Monterrey, eh, él manejando caravanas artísticas para el gobierno, etcétera. Me acuerdo que llegaba Lucía Méndez y todo, y la gente, tómate foto con ella, y yo, ¿No? ¿Por qué? ¿Eres el único que no está mal? No. ¿Yo ¿Por qué? Porque voy a trabajar con ellos. Claro. O sea, desde que era un enano, yo tenía ya la proyección de que iba a trabajar con esos señores que para mí nunca son estrellas, sino son humanos con características iguales a las personas que nos ve, pero que se atrevieron a poder sacar su talento, ¿No? Sí, era muy chavo estudiando comunicación, pero ya estaba trabajando en Canal 2 de Monterrey en aquellos entonces, ¿No? Y cuando yo ya era coordinador de producción y producía programas, veía, y los graduados de la universidad estaban de telefonistas. Sí, claro. Tú digo, ¿Qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Ah, esto es raro. Bueno, pero los que, el que no seguía el proceso natural eras tú, y qué bueno. Sí, y lo peor no era eso, lo peor era enfrentarte con un, con cosas muy establecidas en aquellos años, y todavía la fecha, donde la, el BBC, One, Two, Three, donde toda la gente es más cuadrada que Bob Esponja. Sí, sí, sí. Y sabes, tienes que llegar con decir, no, espérame, la cosa va por aquí, por aquí, por aquí, no, niño, tú estás loco, yo, cree en mí, y esa ha sido mi bandera toda la vida, cree en mí, de hecho, a nivel discográfico, cuando empiezo a producir proyectos, que para mí eran, eran muy claros, pero que para el presidente de la compañía, no, yo tres veces en mi vida puse el contrato bajo la, en la mesa del presidente, le dije, dame tantos dólares para hacer este proyecto, si no funciona, aquí está mi carta de renuncia, no me da liquidación, se acabó. Tres veces lo tuve que hacer para poder firmar artistas, desarrollarlos, y gracias a Dios, fue un tremendo trancaso. ¿Cómo te vivías tú en esa época donde estabas forjando tu personalidad? Es muy buena pregunta, ¿no? Yo me, yo me refugiaba escribiendo, me refugiaba inventando historias y desarrollando desde que era muy chavito, efectivamente, todos estaban con Thunderbird y esas cosas raras, y yo estaba componiendo y estaba haciendo historias y las grababa con discos que tenía de música clásica y inventaba historias y las musicalizaba y hacía 200 voces, ¿no? Para desarrollar mis propias historias y yo después las regalaba a mis amigos o familiares. Yo empecé también haciendo radio, programé dos estaciones de radio que estaban totalmente avanzadas a su época, le daba baterías a las FM's cuando yo tenía una M, pero en la historia de la conceptualización de cómo era un promo, de cómo era una programación, de cómo era un estilo de locución, que no quería, hola, ¿cómo están? Sí, buenas noches, mi marido. No manches. Pero oye, pero era el locutor de esa época, el cuate impostado, el cuate que ya, y hoy, pues claro, la gente te lo dice afuera, yo no quiero esta voz, yo quiero un cuate que tenga personalidad en la voz y que me atrape y que, exacto, y que conecte. Que sea hiperreal. Mucha gente no lo sabe, pero tú has estado muy cerca de carreras de, pues, a gente muy importante como Thalía, como, bueno, como Selena, donde tú haces ahí un trabajo espectacular, gente como Coldplay, bueno, gente diría, pero este concepto como Gorillaz y muchas cosas que tú has hecho. ¿Cómo, cómo haces para entender esto? ¿Cómo haces para encontrar lo que cada artista necesita? ¿Cómo haces para desarrollar todos estos talentos? Mira, primero escuchando realmente cuál es, cuál es el concepto que puede traer un artista, y no tratar de imponer nada. Yo creo que el fracaso de una compañía de marketing o de un, o de un, alguien que maneja un artista es imponer tus principios al talento, y a la misión, y al mensaje que trae ese artista. Es el error. ¿Por qué? Porque el ego. Claro. Digo, güey, yo sé de esto, muchacho, tengo 80 años a la carrera, mira, one, two, three. Lo mismo con Thalía, con Amor a la Mexicana, que es el madrazo que me toca hacer a mí, y me tengo que poner enfrente de Emilio Estefan a decirle, Emilio, tus canciones no me gustan. No me importa que seas Emilio Estefan y que seas don, 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 don. Pero te lo, pero te lo tienen que aguantar. Aquí están esos temas, y el tipo metió cinco temas históricamente en sus discos que no eran de su propia compañía editorial, que eran gente que yo había conseguido. Entonces, Amor a la Mexicana, que es el que tomó en la detalle. Claro. Código 99, es uno de mis, de mis proyectos que estoy desarrollando poco a poco, no he tenido el tiempo para darle todo lo que quiero. Yo soy cabalista, junto con mi esposa y mis hijos. Es una forma de vida que tenemos. Y dentro de esto, estamos claros de que estamos viviendo en este plano en un 1%. El 99% está en el macrocosmos, está más allá de lo imaginable, y son una energía que hay que conectarse para poder encontrarse un 100%. Y sobre eso va. Es un despertar, es un ciclo de conferencias que quiero activar ya, que es cómo descubrir la estrella que llevas dentro. Pero no una estrella para ser fantoche o ser un artista, sino para desarrollar tu potencial como ser humano, a través de herramientas que he administrado y que he tomado en mi vida y que he inyectado a todos mis artistas y a los proyectos que he hecho. Y eso es Código 99, algo que me llena de orgullo y que quiero activar este año también junto con Catarsis. Y vamos a hablar acerca de Catarsis, que es un show. Miren, yo cuando lo vi, primero pensé que iba a ser un show. Luego dije, no, esto es un concierto. Luego dije, no, es un show y un concierto. Al final salí y dije, es una experiencia. Tengo muchas cosas que platicarles. Bueno, ellos les van a platicar, yo les voy a preguntar de Catarsis. Pero aquí está Luis Vivaldom, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Aquí feliz contigo. Mi Quique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quique Jiménez, qué gusto. Un gusto estar aquí por acá, muchísimas gracias. Para ustedes, ¿qué es Catarsis? Yo creo que sí se ha convertido en una Catarsis interna también, no solamente grupal como proyecto, sino como individual, como individuo. Te marca, te hace, te exige bastante. Es un show bastante exigido, tanto físicamente como emocionalmente. Y mantenerte conectado todos los fines de semana con un personaje que es tu alter ego, es lo mejor que te puede pasar. O sea, yo me divierto mucho, de verdad. ¿Cómo es esta experiencia para ti de transmitir esos mensajes y esos símbolos? Pues es increíble, es de verdad súper intenso desde el momento que pisas ese escenario. Es cantar la canción, pero no nada más es cantarla. No, no. Y es, y no nada más tampoco es interpretarla, es como tratar de darle el mensaje. Ni siquiera tienes que entender exactamente las palabras que se están diciendo en la canción. Es como a nivel emocional y sensorial tratar de darles ese mensaje y que la gente sienta lo que tú estás viviendo, lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, ¿no? En ese momento. Y mira, me encantan las críticas porque es parte de la discusión que crece, ¿no? Te decía Luibi, la gente, uno, el proyecto está preparado y las críticas, he recibido muchas críticas de amigos, ¿no? Puristas, sí. Héctor, ¿por qué no tienes seguidores? Es que no se ve el... Yo, no quiero seguidores. Héctor, ¿por qué no tienes pantallas de LED? Porque me cagan las pantallas de LED. En este proyecto no. Oye, pero es que no se ve Kike cuando canta. Es que no quiero que se vea Kike cuando canta. Te explico, porque estoy reflejando otra cosa acá. Y es parte de la sorpresa, es parte de reencontrarte y de darte a ti como espectador un privilegio único. Viernes y sábados. Viernes y sábados, 10 de la noche, Foro Centenario, Avenida Centenario, número 159, Ciudad del Carmen, ¿no? No, 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 en Coyoacán. Bueno, Coyoacán. Exacto. Es la calle más amplia de Coyoacán. Los boletos están en Superboletos o en la taquilla. Y es una experiencia única y aparte 100% mexicana. Gracias por todos tus amabilidades y de verdad te aprecio demasiado lo que has hecho y lo que has conversado con nosotros. Es para mí un placer. Gracias muchachos. Yo soy Carlos Muñoz El Chicken, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.